ubicados y partieron él no contesta en el primer lugar el segundo puesto para Noche Esperada en el tercero compartido Noche Esperada queda a la delantera en el segundo compartido tercero abierto Capa Term el cuarto para El Peadoso en el quinto Storming Natural el sexto para Máximo que pasa al quinto curva de los 900, sexto quedó Storming Natural en el séptimo Splint, octavo Don Monigento en el último lugar Franco De Vita sigue la delantera Capa Term con cabeza de ventaja sobre Noche Esperada cuando gira la curva en 23-29 los primeros 400 metros y ya están en la recta final sigue la delantera Capa Term con cabeza de ventaja sobre Noche Esperada el tercero para compartido, el cuarto Maximus en el quinto El Peadoso, el sexto lugar es para El No Contesta en el séptimo quedó Franco De Vita, octavo Don Monigento en el último Storming Natural cuando pasaron el poste de los últimos 300 metros sigue la delantera Noche Esperada el segundo lugar por fuera para Maximus últimos 200 metros de carrera Maximus dominó y sacó un cuerpo de ventaja sobre el No Contesta que está segundo en el tercero por fuera El Peadoso, el cuarto Noche Esperada el quinto compartido, sexto Splint séptimo Don Monigento últimos 150 metros con Gustavo Barrera en el seguir el número 4 Maximus conserva tres cuartos de cuerpo sobre el Peadoso el que sigue descontando Terreno estando a pescoso van a llegar, gana siempre Maximus a El Peadoso el tercer lugar es para él No Contesta en el cuarto quedó Splint el quinto para Don Monigento en el sexto Franco De Vita el séptimo lugar compartido la penúltima ubicación es para Capa Term en el último Storming Nature Don Monigento en el último Storming Nature cuando pasaron el poste de los últimos 300 metros sigue la delantera Noche Esperada el segundo lugar por fuera para Maximus últimos 200 metros de carrera Maximus dominó y sacó un cuerpo de ventaja sobre el No Contesta que está segundo en el tercero por fuera El Peadoso, el cuarto Noche Esperada el quinto compartido Atención al público Santa Blado reclamó a primer lugar Gustavo Barrera en el seguir el número 4 Maximus conserva tres cuartos de cuerpo sobre el Peadoso el que sigue descontando Terreno estando a pescoso van a llegar, gana siempre Maximus a El Peadoso el tercer lugar es para él No Contesta en el cuarto quedó Espin el quinto para Don Monigento en el sexto Franco de Vita el séptimo lugar compartido la penúltima ubicación es para